¡Suscríbete al canal! Voy a proceder a la presentación. Soy Ania y hago contenido en Twitch y en YouTube. Obviamente. Por eso estoy aquí. Llevo haciendo contenido en Twitch desde hace... mucho tiempo. Y agradecida estoy al señor de que ese contenido ya no existe porque tenía como 13 años. Entonces, obviamente, se ha perdido en el éter de Internet. Vale. Pero me lo estoy pudiendo tomar más en serio desde que tengo el tiempo y los recursos necesarios desde hace unos 6 mesecitos, más o menos. Volví a Twitch más o menos cuando me cogieron en Infrecuentes, un canal de YouTube en el que se juega Magic the Gathering, se juega Dianney, jueguitos de mesa... Y pues allí participo jugando, narrando, locutando, presentando... Todo lo que acabe por ando, allí lo hago. Impar. ¿Impar? Pues te jodes y bailas. Oces impar, claro. Y es que ahora mismo estoy trabajando bastante duro para ser actriz de doblaje. Estoy estudiando en una escuela de Barcelona y haciendo mis pinitos por Internet. El mundo de la comunicación, la creación de contenido y toda esta vaina, la verdad es que siempre me ha gustado mucho. Y es por eso que me dedico a hacer directos casi todas las noches en Twitch, en los cuales hacemos variedad. Esto es lo que pasa cuando le metes la polla en la boca a un caballo. Charlandos... Agarra la imagen de perfil que anteriormente tenía y le pone las nubes de... Drogaos. La verdadera felicidad se asume cuando te drogas. Os voy a matar a todos delante de vuestras familias. ¿Vale? Vale. Jugando cosas de jugar. ¿Dónde están las lesbianas? Salada. Estoy cansado. Te llevo en brazos así. Sí. Toma sorpresa, hijo de puta. A veces dibujamos también. Ay. Vale. Tienen un collar con una cosa blanca en medio. Tienen un gorro, ¿no? Así como triangular raro. Estaba dibujando en blanco, pana. Durante estos seis meses de creación de contenido constante, he tenido el placer de conocer a muchísima gente increíble. Además de formar una pequeñita comunidad muy, muy acogedora donde se puede hablar de cualquier cosa y donde siempre se está uno muy a gusto. Bien podemos estar hablando de salud mental o sobre laceraciones de miembros viriles a causa de una mordida equina. Pero eso ya es otra cosa. En resumen, en mi directo hablamos mucho, jugamos juegos, dibujamos cosas y no me hago la cama. Y mis chicos se quejan de que no me hago la cama. Mis chicos son muy pesados. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué puedo aportar yo a Koi? Pues aunque está feo que yo misma lo diga, realmente soy una persona que comunica bastante bien. Y sobre todo yo creo que es el ambiente. Un ambiente tranquilo, cómodo, familiar. Que se puede poner un poco curset, pero no pasa nada. Lo importante es que todos aquí nos queremos mucho y estamos muy a gustito hablando de nuestras tonterías. ¿Y qué es más importante sino que la esencia que una persona pueda desprender y la esencia que un chat pueda adoptar? Dicho esto y para acabar, os doy muchas gracias por haber prestado atención. Y ahora se viene la parte más importante de mi presentación. Algo que quizá tendría que haber dicho antes. ¡Gracias!